Todo lo que encuentre, lo que será Estoy me daño con esas vidas y mis sueños Pasando la luna y hacia su realidad Recorre el amor de ayer Recorre el amor de ayer Puedes al parecer Puedes al parecer Estoy parado sobre la muralla que vive Todo lo que encuentre, lo que amaré Estoy mirando como no seré la sociedad Y como se desalle el nuevo corazón Recorre el amor de ayer Recorre el amor de ayer Desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que vive Y mire todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como sabía ser tu bebé